LUNARUCA LUNARUCA Y DE HECHO TIENE TODO Tiene como hacer los botazón Como hacer los modelos Hay cosas que no hemos hablado Pero que mas adelante si los trataremos Esto es una especie de memoria Que esta en internet que esta super buena Y bueno les voy a dejar Como complemento a lo que vamos a ver Hoy día Sin embargo lo oficial es esto Yo prefiero guiarme con esto Y utilizar esto en el caso que hayan Terminologías muy técnicas que yo no entienda De acá Consultarlas en este Muy bien, vamos a ver hoy día Las vistas, ya hemos visto bastante Cosas de vistas, por ejemplo hemos visto como Las podemos reconocer en las rutas Por lo tanto todas esas cosas Mentales yo me las voy a saltar Y vamos a ver algo bien entretenido Con las vistas, que siendo 3P Que el usuario puede ver El cual consiste en lo siguiente Me voy a ir aquí Aquí a Views Voy a crear una nueva carpeta Excelente, ahí esta Y le vamos a colocar Así, Assets De tal forma que esto van a... Aquí voy a alojar todas mis plantillas iniciales Como es esto? Vamos a suponer De que nosotros tenemos un proyecto En el cual reutilizamos varias veces Por ejemplo el mismo CSS, por así llamarlo Las mismas apariencias Entonces aquí nosotros colocamos Los formatos principales tipos Por ejemplo vamos a colocar Inicial.pladi.php Recuerden que todas las vistas Tienen que terminar en esto ¿Verdad? Muy bien Y lo que vamos a hacer aquí Vamos a colocar, por ejemplo Con un arroba Va... Ahí si No hace la cabra loca Vamos a colocar Vamos a colocar un comando que se llama Yield, así Y le vamos a colocar Sección 1 Así Muy bien Notense de que en PHP El utilizar Este tipo de nomenclaturas Es permitida Pero en Laravel Yo además puedo Colocar Esto de esta manera ¿Esto para que sirve? El comando Yield En las plantillas nos va a servir Para poder Escribir código fuente Dentro de esta Pero he llamado desde otra parte Como esta Vamos a entonces A la pantalla de Views Ya? Voy a crear un nuevo archivo Con plantilla La voy a poner así Con... Con plantilla.play.ch Ahí está ¿Verdad? Y aquí lo que voy a hacer Voy a incluir Por así decirlo Esta plantilla Inicial Que está ubicado en assets ¿Verdad? Entonces para ello Yo voy a escribir aquí Arroba Ya? Y el nombre que le vamos a colocar Al extend Así en comillas Como esta acá Va a ser este Pero incluyendo la ruta Assets Así Slash Inicial Sin el .play.php Esto yo lo puedo guardar así mismo Ahí está Y si yo me... Ah! Y lo otro que tengo que hacer Es declarar la ruta Porque si no no voy a poder acceder a este A esta cosa Por lo tanto En la ruta Si están acá Vamos a... Tirar una ruta Ahí está Vamos a hacerlo así Route.get Y vamos a colocarle... Plantillas Así ¿Verdad? Y vamos a... Para crearlo como función Para hacerla más corta Ahí está Entonces lo que vamos a retornar Va a ser Return View Con plantilla Excelente Entonces de esta forma Yo ya declaré la ruta Para poder desplegar No voy a ocupar el controlador Porque simplemente me quiero enfocar A... A este tema Entonces se supone que yo Cuando cargue esta página Lo que debería hacer Es preguntarle Oye Que está este Asset inicial declarado Y para que me muestre esto Y para que... Y para que no tenga mucho... Vamos a hacerle un H4 aquí Eh... Hola 2 Ya Así Perfecto Para que se pueda ver este mensaje Muy bien Perfecto Entonces ahora Lo que voy a hacer es Irme a la ruta Ahí está Que declare plantillas Y para eso necesito aquí Vamos a utilizar... Vamos a hacer el H4 que dicen acá Excelente Ya Luego Eh... Ya tengo... Levantado el servidor entre comillas Por así decirlo Y aquí vamos a escribir Localhost Dos puntos Ocho mil Slash Plantillas le puse, ¿no? ¿Cómo le puse? Plantillas, así Y le hago un poderosísimo Enter Y me aparece un suculente horror Que plantillas no existen ¿Por qué no? Porque me dice que no existen Ah... Porque está mal escrito acá Guardo Ya Y ahora sí debería Aparecer Y se dieron cuenta De que ahora me apareció Un hermoso mensaje Llamado Hora todos Pero esto para que nos sirve En realidad Nos sirve para que En las plantillas Podamos declarar Todo lo que vamos a ocupar Por ejemplo Podemos ocupar Bustras Podemos ocupar jQuery Etcétera, etcétera Lo cual vamos... Vamos a hacerlo, ¿no? Salió muy cristiano, pero... Pero, ok Entonces aquí le puedo coger Por ejemplo... ¿Qué pasa si hago esto? Ya Ahora debería estarme tomando Los efectos de... De boost trap y todo eso Que es lo que quiero probar acá Entonces... ¡Pum! Bueno ahí... Ahí se... Ahí me dio el... El tema de boost trap A ver cómo le hago Para ponerle colores Para ver la documentación Esta cosa ahí No me acuerdo mucho Color Ahí está Color Entonces le vamos a poner... Le voy a dar... Este color Danger Ahí está Death Warding Esa es la clase que hay que colocarla Entonces... ¡Tum! ¡Tum! Ahí está Guardamos 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 Y me puso amarillo Bueno, ahí estaría Pero... Ya se puede ver De que me está cargando el boost trap Me está cargando todo eso Y... 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 Bien pues... Fíjense que... A pesar de que estoy... De que estoy... Como se llama... Editando... La plantilla inicial En el fondo... Todo esto se logra... Porque aquí estoy llamando a esto Fíjense que yo... En las rutas... La que declaré... Fue esa... Esta que hice con plantilla... No declaré en ningún momento... Esta inicial... Y... Justamente... Blade.thp... Nos permite realizar... Este tema... Muy bien... Vamos entonces a ver... Cómo ocupar el gel... Ahora... Esto de acá... ¿Cierto? Vamos a ocupar el gel... Y para eso... Tenemos que ocupar... Otro arroba más... Que se llama... Section... Así... Más... Algo entre comillas... Y... Luego... Un... Así... Muy bien... Y aquí... Entre medio... Va a ir todo el código fuente... Que yo voy a hacer... Para esta vista... Entonces... El Section... Se va a llamar... El mismo nombre del gel... Que en este caso... Sección 1... Así... Muy bien... Y aquí... Por ejemplo... Podemos escribir un... Deren... Y un... HD5... Que tanto... Perfecto... Y también... Vamos a aprovechar... De darle un poquito de... Ah... Puse water in amarillo... Ya... Test Danger... Vamos a colocarlo... Test Danger aquí... Como yo ya cargué... Todo este tema acá... En la plantilla... Entonces... Simplemente... Voy a extraerme ahora... De hacer las declaraciones... De postrap... Y todas esas cosas... Por lo tanto... En H5... Yo puedo... Excelente... Puedo hacer esto... Sin ningún pecado... Y si yo recargo la página... Van a ver... Que ahora... No solamente va a salir... Este... Hola a todos... Sino que también... Me va a cargar el section... Acá... Y me va a hacer el... Que tal... Vamos a ver como funciona... Eh... Perdón... Vamos a ver entonces... Ahí estaría... A ver... Hola a todos... Que tal... Me parece que era así... Que no me... Aquí no me... No me recuerdo muy bien... A ver... Ahí está... Sí... Era el section... Me había equivocado en el comando... Entonces... Section que ocupe... Inicia así... Y termina así... Sin embargo... También puedo hacer varios... Yeld más... Por ejemplo... Puedo... No sé... Por aquí... Un... Un... Un H5... Un salto de línea... Perfecto... Y aquí... Un salto de línea... Y aquí... Y aquí yo puedo por ejemplo... Hacer otro Yeld... Por ejemplo... Que diga section 2... Y guardo acá... Entonces... Si yo hago esto... Para que se pueda ir viendo el efecto... Y recargo... Me aparece otro salto de línea... Muy bien... Ya he visto ese salto de línea... Y lo que voy a hacer ahora... Es esto... Aquí voy a declarar otra sección... Pero lo voy a declarar de forma diferente... ¿Ya? Section... ¿Verdad? Y... Y... H1... Nueva sección... Vamos a guardar los cambios... Aquí... Y ahí me imprime en seco... Este tema... Escribir las secciones... También se puede hacer de esta forma... Más por si acaso... El instalé entre... Entre medio... Este es el árabe... El Black Snivers... Porque en realidad sería... Como bien feo... De hecho me lo reconoció... En el cual... Yo puedo escribir también... El nombre de sección... Y... El contenido que quiero... Esto para texto simple... Para todo ese tipo de cosas... Viene bastante bien... Luego de hacer... Este tipo de cosas... Entonces... Guardo acá... Guardo aquí... Y ahí se pueden dar cuenta... Que hay nuevos cambios de sección... Entonces yo cuando quiero... Mantener esto... Y ocupar por ejemplo... Otro tipo de plantilla... Se pueden dar cuenta que... Este tema... Ahí está la extensión para acá... Se pueden ver de que... En el fondo... Yo estoy reutilizando... Mucho este código fuente para... Tan solo ocuparlo... Aquí... Muy bien... Excelente... Ahora bien... Como yo puedo... Declarar... Por ejemplo... Un archivo... Javascript... O CSS... Para utilizarlo en la plantilla inicial... Y aquí simplemente... Consumir el dato... Es... Bastante sencillo... Nos tenemos que ir a... A... Public... Aquí tenemos... Fíjense... Un archivo CSS... Un archivo JS... Con lo cual podemos aprovecharlo... Esto mismo... Y aquí vamos a hacer un nuevo archivo... Que se debe llamar... Inicio... Punto JS... Así... Y aquí... Lo único que vamos a hacer... Vamos a hacer un... Como estamos ocupando... JQuery... Cierto... Document... Punto... Por aquí... Un function aquí... Y... Aquí un punto de goma... Un alert... Un... Hola a todos... El típico hola mundo... Para que se pueda ver... Ah... Y aquí un punto de goma... Para que se pueda ver... Este efecto... Y aquí guardo esto... Ya... Y acá voy a hacer... Lo siguiente... Voy a copiar... El acceso a la ruta relativa... De este archivo... Ya... Y... En la plantilla... Que vendría siendo esta... Recuerden de que... Primero se declara... Todo el chorizo... Después se declara... El resto... Escrit... SRC... Dos puntos... Tan... Perfecto... Y acá... En las dos comillas... Yo voy a escribir... Lo siguiente... Voy a abrir... Dos llaves así... Y las voy a cerrar... Así... Y voy a escribir... Eso... Acet... Comillas... Ahí... Cierro comillas... Y aquí voy a borrar el public... Y simplemente lo voy a dejar así... Muy bien... Entonces de esta forma... Yo estoy declarando... La ruta... De donde está mi archivo... Ya así... Guardo los cambios... Esto es parte de... Blade.php... Por lo tanto... No hay ningún problema con esto... Ay... Me canse... De ahí... Vamos a... A ver qué pasa... Nada... No juego en error... Ya... Significa que el nombre... Está mal escrito... Creo que así... Acepta entonces... Ahí está... ¿Ves? Perfecto... Muy bien... Ya... Me había equivocado en una letra... Pero bueno... Se escribe así... Hay gente... Que prefiero ocupar las rutas absolutas... Si vas a ocupar rutas absolutas... Entonces... Colóquele... URL... Así... De esta manera... Para que... Puede guarde los cambios... Aquí... Lo más probable es que no me cargue nada... Si me cargo igual... Ya... Sin embargo... Yo prefiero... Así... De esta forma... Hacer... Hay una pequeña diferencia entre las ambas... Pero... Me puedo dar cuenta que... El... Hola a todos... Que acabo de programar... Y que estoy llamando de aquí... Bueno... En realidad... Estoy llamando... Esto... La verdad... Si claro... Estoy llamando esto... Es lo que me está haciendo la magia... De inicio... No muestro el inicio... Control... Inicial... Play... Aquí... Esto es lo que estoy cargando... Inclusive... Yo dentro de un section... También puedo incluir más cosas... Por ejemplo... Acá... Por ejemplo... Si por aquí... Vamos a hacerlo por acá... Acá... ¿Cierto? Aquí voy a hacer otro YL... Porque también se puede hacer... De esta forma... YL... Por ejemplo... CSS... Especial... Para saber de que ahí... Yo también voy a poder cargar... Estilos propios... De CSS... Y acá... Arribita el section... Aquí se trata de ser más ordenado... Como le puse... No me acuerdo... CSS... Especial... En... Section creo que era... Perfecto... Y aquí... Aquí voy a reutilizar parte de este código... Porque en el fondo... Voy a... También voy a hacer lo siguiente... Asset... Perfecto... Muy bien... Y acá... Vamos a... Ahora hacer el tema del CSS... Porque también se puede hacer de esta forma... Vamos a crear un nuevo archivo acá... Y se va a llamar... Inicio... .css... Así... Aquí voy a copiar... La ruta relativa... Muy bien... Y aquí simplemente... Tengo que guardar el public... Y esto... Y así... De esta forma... Me está también cargando... Este archivo... Muy bien... Guardo los cambios... Y aquí... Lo único que voy a hacer... Acá... Para poder... Ya hacer el llamado... Donde tengo el... Ahí está... Inicio... Aquí le quito eso... Y aquí... Si le tengo que colocar los punticomas... Ahí... Guardo eso... Y ahí... Si me cambio el... Bueno... Me está saliendo con la alerta... Y todo... Y ahí... Me doy cuenta que me está cargando... La hoja de estilo CSS... Así que... De hecho... Se mueve acá el final... Ahí está... Aquí lo puedo cambiar... Por ejemplo... A... 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 Así que... Yo creo que esto... Lo podría mojar hasta acá... Yo creo que se entiende la idea... Y que en el fondo... De esta forma... Yo puedo ir jugando con esto... Más adelante... Yo puedo ir jugando con iteraciones... Ah... Y yo me acuerdo que una vez... Les dije de que... Que en la sesión anterior de controles... Nosotros habíamos pasado... Una variable de esta forma... Algo así... Bueno... Aquí no es necesario... Porque simplemente podemos hacerlo... De esta forma... Con los dos asteriscos... Y así también yo puedo... Cargar variables... Que yo tenga el controlador... También otra forma... Es utilizando... También es utilizando... La etiqueta de PHP... Que es... Que esta... PHP... Ahí está... ¿Ven? Y en PHP... Y aquí también yo puedo declarar variables... Puedo consumirlas... Etcétera... Por ejemplo... No sé... Bar... Bar... Bar va a ser igual a... 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 A dos... Por ejemplo... Así... Como si escribiesemos... En PHP nativo... Y esto también lo puedo reutilizar... Más adelante... Pero bien pues... Eso... Creo que vendría siendo materia para... Para poner la práctica... Más adelante... Creo que hasta aquí estaría bien... Y les agradezco... Todo el tiempo invertido... En... Tiene que ver... 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 Gracias.